Ladrón se disfraza de enfermero y asalta camión de pasajeros. El ladrón usó el disfraz de enfermero para cubrir su rostro. Amagó a los pasajeros del autobús con un arma de fuego. El falso enfermero robó todo el dinero de los pasajes, mientras su cómplice, portando un cuchillo, hurtó los teléfonos de los pasajeros. Después de cometer el robo, los ladrones se bajaron del autobús. La policía metropolitana de Barranquilla reportó que el mismo modus operandi se ha usado cuatro veces en las últimas semanas.